El que es aquí y que no os puedo enseñar es el escenario de los Premios Gaudí que se dan mañana. Yo voy a estar aquí haciendo cosas, pero no estoy en el escenario de la historia. Van a haber dos mil personas. ¡Va a ser la polla! Lo presentamos en Láser y mañana ya os lo enseñaré con el hashtag PremisGaudíTV3. Pero antes de esto, nos pegamos un festival con la pegatina que ya da ahora. 15 aniversario de la Sala Club en Mataró con la pegatina Niño de la Hipoteca. Y todos los amigos, podemos conversar con todo el equipo de visto. Lo visto y quisimos celebrarlo con vosotros. Que no todos hacen Iron Man, corriente, no sé qué, sino que lo pierden con la noche. Una estrella también buena y a disfrutar. Estamos aquí en la Sala Club que cumple 15 años y hemos hecho un concierto en la pegatina de Amix. Y se han venido 11 artistas de toda España a pasárselo bien con nosotros. Y ahora mismo estamos en la mitad de un concierto que va a durar como 3 horas y algo. Es una burrada. Nada, pasándolo bien. A ver, el tema está cuando llegamos dos minutos y ahí vas a sudar como un gato. ¿Cómo vas a aguantar 3 horas y media sin reventar? A ver, madre mía, esto pesa más que el edredón de mi cara. ¿Cómo lo vas a hacer esto? Cuenta, cuenta. Hombre, de hecho, mira, estoy descansando ahora mismo y están tocando ellos. ¿Vas a tener algunos descansos o cómo lo vas a hacer? No, ya está, este es el único. ¿El único? Y lo estoy dedicando a vosotros. Bueno, tú, a darle caña, forza la pegatina y a darle candela al asunto. ¡Dale gas! ¡Venga! Madre mía, esto que acabáis de ver, pero aquí vamos a apartarnos a ver si se escucha alguna cosa, es que la San Juana y yo nos he convencido. ¿Ves San Juana? Hostia, hoy no vienes de aire. No, no, es que... ¡Epa! ¡Epa! ¿Y tú quién eres? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, no, ya me has mosqueado, ya te has mosqueado, ya estoy acá. Es que ya que estamos en familia, digo, voy a saludar a todos. Pero no, el cigarro fuera, el cigarro fuera. Se ha ido volando. Bueno, qué puto espectáculo tenéis aquí contado. ¿Cómo puede ser esto? ¡Dalar Play, mi arma! ¡Dalar Play! ¿Cómo puede ser que la gente vaya a ver con Play, judos y estas cosas teniendo la pegadina? ¡And Friends! Que liáis unos pollados. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope con la pegadina! Es que bate la cámara, que te bate el foco. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? No, es que no es una foto, es mi... ¡Ah, qué vídeo! Ya le conozco yo. Pasa que cuando yo le conocía, era un poco más guapo. ¡Y, es guapísimo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Hí, hí! ¡Hí, hí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡La luna, la lluvia, la marea! ¡Gracias, venga! ¡Sobre esta gelba! ¡Arriba! ¡Fue la lluvia, la lluvia, la ciudad! ¡Como te ames, eres tú, eres tú! Una mañana de verano, conmigo Y si en cada parte de mi mente Labios de tres pasando de amor Y mi pareja de eso ¡No! ¡Sobre comandelo al milito al dios! ¿Cómo ha ido esto? Haciendo el mongo un poco. Niño de la hipoteca. Voy borracho como una mona, pero esto creo que conseguirá que se me quite el morango. Me empaque, me empaque y abrazo. Y... ¿Quién pide abajo de concierto? Perdón. Lo ha reventado con el que te vaya abriendo de contrapopipasta y acabando... Un clásico, un clásico. ¿Tú te ha cambiado a mi vida siempre? ¿Youtube? ¿Los conciertos en sí o no? Ahora mismo, ¿qué has hecho? ¿El fórmico? O sea, el... Está aquí... No, pero está aquí el Valentí soltando mierdas como una entrevista rara, pero... Nos vemos prontamente en el visto, claro que sí. Mira, vamos a decir una cosa. 13 de febrero, visto lo dicho. Vamos a decir otra cosa. En el auditorio, el día 6 de febrero. Quedan entradas porque... La primera fecha ya está afuera. La segunda fecha a botar los días a las 7. Ahí. 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 Y aquí nos ha reventado. Nos contamos la vida en el visto, nos contamos la vida en el visto. Esto es un teaser de lo que va a pasar en Visto lo visto hoy. En el vídeo de la hipoteca os dejo aquí abajo el link para venir. Viernes 13 de febrero venirse todos hoy, muy tacao, pero sí. Dame un abrazo tú también, que no te conozco, pero claro. Venga, un abrazo para aquí, aquí se acaba el milagro. Me voy a mear, adiós. Marcha, marcha, queremos marchar, marcha. ¡No le pido de todo bien, yo le doy! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡No, no, no! ¡Vamos a llover, vamo a llover! ¡Poloso, vamo a llover, vamo a llover! ¡No, vamo a llover! ¡Yo, vamo a llover! ¡Yo, vamo a llover! ¡Yo, vamo a llover! ¡Gracias! ¡Gracias!